...porque Sincop se hace la tonta y tendría más afiliados de un hospital provincial. Entre comidas, porque no sabemos si no va a seguir el destino de quien le pasaron en la luz, que vos acabas de denunciar. Estamos liberando una lucha política interna porque somos minoría en Sincop. Somos minoría porque presentamos listas, sacamos el equivoto y estamos por nuestros votos como minoría del Consejo Directivo. Para apoyar la lucha de ustedes, porque no es una lucha de afiliados, es la continuidad de un sistema de salud. Entonces, bueno, yo creo como vos, que está lleno de negocios, de kioscos, de la salud pública. Ustedes lo conocen más que yo, pero nosotros vamos conociendo por toda la gente en salud que nos acerca la realidad del hospital público y de los más negros. No tenemos en esto ningún ideologismo. Porque si no, es lo que yo dije al principio, tendríamos que apuntar a qué, a la provincialización, ¿no? Si el hospital anda mejor como municipal, porque estamos admitiendo un colapso en la salud provincial. El colapso no tiene ideología, un colapso no es ni de derecha ni de izquierda, es un colapso. Lo que quiero que te diga, lo está viendo todo el mundo, los únicos que no lo ven son las autoridades del gobierno. Esa es la realidad. Entonces nosotros nos hemos sumado, sin ningún ideologismo, a la causa de ustedes. Y yo estoy aquí para contribuir. Lo que haya hecho Soriente en el pasado, me tiene sin cuidado. No, no, la presencia sola. Claro, por eso. Fue la presencia, yo sabía que venía. Y vino a solidarizarse con nosotros. Bueno, bárbaro, toda solidaridad siempre es buena. Por eso le digo, nosotros tenemos la experiencia, ya hace 10 años atrás sucedió lo mismo. Su presencia la tenemos que agradecer. Claro, lo que quiero decir es que nosotros vamos a llegar por esta causa. En todos los lados, en el plano parlamentario, en el plano político, en el plano de la calle, en el plano de la lucha, de las organizaciones médicas, o profesionales, o de enfermeros, en el sindicato municipal, en todos lados. Tenemos una sola posición, que es defender lo que ustedes defienden en la asamblea. Y que entendemos que también está en conexión con la comunidad. Digamos, con los vecinos que se atienden acá. No creo que nadie esté pensando en que va a mejorar porque se provincialice. Bueno, entonces ese es nuestro compromiso. Quería aclararlo. Nosotros estamos mal. Lo que pasa es que no queremos estar peor. Y lo que es vergonzoso, el Ministerio de Salud mande dos representantes, el doctor Garrido y el doctor Costa, a apretar a la gente directamente. Porque vienen disfrazados de buenitos y que piden papeles y que tira gente. Lamentablemente, no todos, pero muchos se asustan que le piden los papeles. ¿Qué papeles le tienen que pedir si hoy día apretan un botón y tienen toda la información de toda la planta del hospital? Es ridículo. Pero, a cierto, asustan a la gente. Ellos están en forma ilegal acá. Porque no pueden estar. Todavía está la medida cautelar, se presentó un recurso de queja. Y lo que les molesta es la retención de tarjeta. El gremio, cuando estábamos en la puerta del hospital, le llegaron 320 bajas de personal, porque la palabra se da de baja, han despedido. El gremio dictaminó la retención de tarjeta. Automáticamente. Después cambiaron la palabra. ¿Qué es la rebaja porque transfierece? Transfierece, cambiaron. Y siguen apretando a la gente, pero la realidad es que si nosotros hicimos un cacerolazo, vino a América 24, estuvo dos horas grabando hace un mes y no salió de ningún lado. Usted sabrá cómo es eso. Bueno, claro, América 24 pertenece al Narvaez. Esta es la rodilla. Que piensa que hay que echar 100 mil docentes. Por eso digo, hay que escuchar las cosas que pasan. Bueno, yo no me meto en el debate de ustedes. Retención, sí o retención. No, ustedes lo razonan de la sandera. Sí, yo sí, mira. Vamos a preguntar lo que haga. Son cuestiones tácticas. A lo mejor le viene bien atender un tiempo. Tengo la menor idea. Y me voy a entrar. Sí, en primer lugar, como parte de la asociación de profesionales, agradecemos el honor que usted presenta acá, que no hace falta presentando, no, el agradecimiento, representando a todos los trabajadores de la sandera Cintia Técnica, que siempre está defendiendo la parte de los reclamos de los trabajadores. Y aprovechando ahora la asamblea, yo les voy a leer cuál fue la nota que se le presentó al sindicato y que el sindicato estuvo de acuerdo con no es levantar la retención de tareas, sino que es una nueva propuesta de plan de lucha. Y acá le notificamos la decisión tomada en la asamblea el día 3 de 5. Motiva esta actual decisión los acontecimientos que ocurren en nuestra institución ante la permanente postura de los trabajadores municipales representados y apoyados por el sindicato municipal de Llaneda, donde se han respetado los tiempos jurídicos que nos reconocen como empleados municipales, comprometiéndose al pago de haberes del mes de mayo. En virtud de ello, se ha decidido, ya que logramos cosas, se ha decidido una nueva propuesta de lucha con la intención de informar a la sociedad y fortalecer nuestra postura de no provincialización del Hospital Municipal de Avellaneda, doctor Eduardo Rubí, iniciando en forma parcial la atención al público con el siguiente cronograma. Atención al público los días, bueno, 19, 21, 26 y 28 de mayo, manteniendo retención de tareas el resto de los días hasta el 31 de mayo. El mantenimiento, ampliación de la misma o endurecimiento de la postura dependerá de la evolución de los acontecimientos laborales. Esa es la nota que se le presentó a los sindicatos municipales y a los secretarios de la Llaneda. Y es que, digamos que, yo siempre digo que si miramos en todos, y lo que va a hacer en la mayoría, el secretario de la Llaneda lo va a acatar. Pasa por ahí, es una cuestión absolutamente democrática. O sea que esa es la postura, la modificación. Pero lo menos cierto es que los fondos fueron transferidos de provincia para que pague el municipio. Eso es lo que me diga, que me diga el que está recibiendo municipal si estoy mintiendo, ¿no? Transferió los fondos al municipio para que pague los sueldos. ¿Qué hace el municipio? Recibo nada más. No hace otra cosa. Con lo cual ya estamos con un tema... Con un pie en la provincia. No, 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 no. Estamos con un tema grave que se llama debido de fondos. Mirá, por eso. Porque si está... A ver, si está municipalizado, pasó a provincia, ¿cómo estás pagando vos? ¿Para qué me estás pagando el municipio? Si aquí estás debiando fondos. Y eso está penalmente... Es decir, vamos a ser claros que sí hay muchas cosas más. ¿Sí? ¿Sí o no? Fíjate con la cantidad de irregularidades que hubo. Dicho de mi intendente, las partidas del primero de enero pasan a la provincia. Estamos a mayo, nos pasó todavía. Sí, sí, sí. Hició la irregularidad que estaba pasando. De formaciones de los decretos que se hicieron, bueno, barbaridades. Está ocurriendo además la lucha nuestra, por supuesto, ¿no? Eso tiene que ver. Pero lo digo, se hizo tan mal esto, tan mal el pensamiento del Ejecutivo con la provincia, que está pasando lo que pasa. Yo no sé si va a pasar lo que está la provincia, ¿verdad? Si realmente, ayer la visión dictatorial de pasar, lo va a pasar. Ahora, yo no sé desde el punto de vista legal... Desde el punto de vista sanitario, es algo que, yo digo, realmente no tiene sustento. Son 37 hospitales de la provincia que están normalmente parando cada tiempo, reclamando insumos, reclamando seguridad para el personal, reclamando más medios, más enfermeras. No sé, que pasa un 78, que se sigue incrementando esto. No sé la concepción que hay, tal. Si es una concepción política, por decir, tengo más poder que lo hago. ¿Vos sabés que la misma situación está pasando en el hospital de Monteguero? Ustedes lo saben muy bien, lo sé, dice. El mercado es hoy. El otro es el hospital que está en San Martín. La neta es... Exactamente. Pero no pasa lo de Carilino. No pasa. Pero sí en San Martín. Pero Carilino no pasa. Pero sí en San Martín. ¿Lo saben muy bien? Y está supuestamente, supuestamente, yo lo conozco. Por lo que leo, está supuestamente bien administrado. No sé, prácticamente. Pero bueno, quiero decir, como es que me parece que hay cuestiones. Yo, hace 10 días me encontré con el ministro, con Coli, a la cancha. Independiente como yo. Y le comenté, le dije, que la verdad es que están llevando un conflicto. Es una locura, desde el punto de vista político, incluso. Falta cuatro meses para una elección, para el espacio. Y llevan este conflicto, ¿para qué ahora? ¿Por qué hace este conflicto? No tiene que generar esto de pasarlo a la provincia del hospital, si acá se puede fortalecer el delante del municipio. No, pero esto va a mejorar. Pero es la misma pregunta de por qué las elecciones no están con el dispuesto de la ganancia. o sea, los salarios. Son cosas muy profundas. Acá, el acuerdo político es porque quieren los 2.000 millones de pesos, no sé cuánto es el presupuesto anual del hospital. ¿Me suman? No, no. No, 2.000 es el presupuesto del municipio. Los 70 millones lo quiere el municipio para ellos. Bueno, ese es el punto. Hay un acuerdo político, lo gastaron en otra cosa, que serán buenos negocios, ¿no? Para algo que no es la salud pública, que a lo mejor no vende tanto, como hacer plazas nuevas o algún cosito, alguna cosa... Sí, estético, que a veces son cosas necesarias, pero que no es la salud pública, que es una cosa muy de fondo, que no luce tanto, que es una determinada población que no es la que tiene más poder adquisitivo y a lo mejor pesa más electoralmente. Una serie de cosas que ya está muy bien estudiada por los encuestólogos, ¿entendés? Entonces ellos van con una línea. ¿Sabe qué pasa? Van con una línea. ¿Sabe qué pasa, señor diputado? Hay una realidad que sale de lo que nosotros hacemos las estadísticas. El 65% de la población que se atiende en este hospital, por lo menos en servicio a mi cargo, pertenece a Quimbes. Y el intendente ya varias veces se centra de oportunidades de reuniones, porque acá nos conocemos todos, ¿eh? Nos lo damos, ¿eh? ¿De los años ya? Y hace mucho ya. La molestia porque atendemos gente de Quimbes. Quiere decir que yo me tengo que llenar la puerta y pedir el documento de dónde sos de Quimbes, no te atiendo. ¿Cuánto cuadras? Está a cuatro cuadras. O sea, está en un enclave característico que ahora sí que viene se hablando. Y tiene gente de la luz. O sea, con la gente de la luz se molesta, pero la de Quimbes sí. Ya para que el intendente se llama Barbara Gutiérrez. Pero todo modo... No me jodas a mí. A mí la facultad me enseñó para salvar vidas. No me enseñó para pedir el DNI. Ni tampoco para entrar en estos portuguergos políticos que politiqueros. No sé si me entienden. ¿Está bien? Tomado porque... Es repugnante. Volvíte a ser. Porque la salud es una sola. Porque la salud es una sola. Tomado que si vieran cafés que me entienden en la luz, evidentemente no habrá que alguna calidad de opción agrada. ¿Podría ser más malo con eso? No, no, yo hablo, yo hablo, yo hablo, yo hablo, yo hablo de una teorística símbolo. ¿Cuál es el motivo de por qué? No, no, digo, yo... Las excusas que encontramos, el servicio de traumatología, el cual es el presidente del doctor, va a ser las notas girados, con respecto al hospital de Quimbes, que no había traumatólogo de guardia, venían acá, lo mandaban, venían caminando en auto, que había fracturada. Eso no lo dejan mentir ellos. Los mandaban porque no había traumatólogo, no los querían atender. Ese es el modelo que seguimos, el hospital de Quimbes, donde vive este tipo de mamá de cartucho, que vive en Quimbes, que evidentemente, claro, este será su prepago, irá a una víniga privada, pero no me cabe la menor duda. Habría que obligarlos a atenderse, mandar a los chicos a la escuela pública y atenderse en los hospitales privados. Entonces se acaba el relato, este falso relato que hay. Entonces, no me dejan, basta de mentir, que el señor le metan más. A la demanda de los hospitales provinciales. Y el que tiene un hospital provincial, no poder resolver la demanda. Desde el borde viene a matar. Dejamos la demanda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video